Hay una situación que no se está comentando mucho y es precisamente lo que ha decidido hacer Japón. En este caso el país asiático ha decidido armarse y en este caso no solamente para el tema de la autodefensa. Japón dice que se prepara para tomar represalias armadas, así como lo oyen. Atrás quedaron pues estas perspectivas de un Japón sin ejército o un Japón que no tenía pues este desarrollo por así decirlo militar o armado y que estaba más enfocado al crecimiento tecnológico. En este momento estamos viendo una situación bastante complicada en la geopolítica que estaría invitando incluso a la propia Japón a tomar este tipo de medidas. Que evidentemente no están siendo dejadas de lado ni se están minimizando por parte de administraciones como la rusa o como la china. Así el escenario muchos empiezan a preocuparse de que hasta Japón empiece a armarse hasta los dientes. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Japón se aleja de este concepto de moderación militar que mantuvo durante décadas con motivo de la creciente amenaza de China. Esto es lo que ha dicho el propio Japón. El país que antes no ganaba o no gastaba más del 1% del PIB en la esfera militar ha decidido duplicarlo. En este caso ya se está reflejando en una nueva estrategia de seguridad nacional. El medio estadounidense Foreign Affairs escribe de hecho esta medida como un símbolo de profunda transformación. De acuerdo con el periódico, anteriormente la reputación de Japón en el mundo se basaba en sus capacidades demográficas, económicas y tecnológicas. Y esto hacía que se le sitúe pues dentro de los países más potentes del mundo. Pero su fuerza militar quedaba fuera precisamente de estos países. Japón se limitaba como máximo al gasto en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz y a la alianza entre Estados Unidos y Japón. Lo que permitía no destinar más del 1% del PIB a las fuerzas armadas. El propio periódico señala que la moderación militar de Japón ocupaba un lugar central en la seguridad nacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los jefes de los gobiernos nacionales no permitieron que los militares en este caso pasaran a dirigir la dirección del estado y así terminaron restringiendo considerablemente su propia influencia. En contra de la presión ejercida tanto por las fuerzas externas políticas como las internas, Japón no abandonaba el concepto pues de defensa defensiva, según el cual las fuerzas armadas del país aún existían únicamente para la autodefensa. Sin embargo, en este caso, el propio autor del artículo justifica la decisión de abandonar la antigua política por factores externos, es decir, básicamente por la administración de Xi Jinping, argumentando que el cambio está motivado por la defensa, pero no por la ambición. Y es que en este artículo se señala directamente a China, que está construyendo armas convencionales y nucleares y aviones y buques de guerra del propio país, según la propia Foreign Affairs. Con frecuencia invaden ilegalmente las aguas territoriales japonesas y este tipo de tensiones las hemos comentado en anteriores videos también y también esto se considera a China como una amenaza para Taiwán, según la propia perspectiva del gobierno japonés, cuya autonomía Japón apoya y considera crucial para su propia seguridad. Lo cual nos demuestra que la situación está tan tensa que hasta Japón ha decidido armarse y esto ya no es poca cosa. De hecho, lo hemos comentado, el propio Kremlin ha hecho un comunicado diciendo que está tomando en cuenta y está tomando nota de la decisión de Japón de volverse a armar y que sea una nueva potencia militar como lo fue hace ya bastantes años. En un segundo punto igual de relevante, debemos comentar que está generándose una suerte de tensión todavía mayor entre lo que es la administración de Xi Jinping con las recientes visitas de diferentes entidades políticas a territorio de Taiwán. En este caso en específico, una delegación comercial del Parlamento Europeo ha llegado a Taiwán y claro, esta delegación del Comité del Comercio Internacional del Parlamento Europeo que llega a Taiwán genera pues nuevamente una tensión bastante complicada. A pesar de que la visita fue de cuatro días y lo informó el propio Ministerio de Exteriores de la isla en su cuenta de Twitter, esto demuestra que lo que está pasando entre Occidente y China no es poca broma. Recordemos incluso que algunos medios decían pues que básicamente la administración de Joe Biden le encomendó a Japón que sea la principal fuerza para intentar retener a China y en este caso también a Rusia. Una suerte de ambición que no se puede conseguir de la noche a la mañana, sobre todo tomando en cuenta los rivales a los cuales básicamente los están mandando. Por esto también algunos piensan que se debe o se ha tomado esta medida de parte de Japón de empezar a armarse hasta los dientes y de dejar de lado la anterior doctrina de no gastar mucho producto interno bruto precisamente en el tema armado. En este sentido ya el Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo había comentado pues que iba a viajar a Taiwán, lo cual obviamente a China no le cae para nada bien. Ya la administración de Xi Jinping en reiteradas ocasiones ha comentado que cualquier tipo de viaje, cualquier tipo de relación que es entable, pues termina siendo una suerte de, por así decirlo, ganarse un cupo para la lista negra del propio Xi Jinping y de la administración china. En este sentido también hemos visto las diferentes sanciones que se están aplicando. A principios de noviembre, legisladores europeos, miembros de la alianza interparlamentaria sobre China, los dos que están bajo sanciones de China, visitaron Taiwán. Es decir, cuando China empieza a tomar medidas más contundentes, la respuesta por parte de algunas de las organizaciones de Occidente es ir, en este caso, mucho más agresivo, sobre lo que saben que le fastidia obviamente a la administración de Xi Jinping y en este caso estamos hablando del tema de Taiwán. En ese sentido, obviamente la propia administración china ha tenido fuertes calificativos también porque esta suerte de carrera geopolítica no está sucediendo solamente en ámbitos como lo que es Taiwán, América Latina, sino también en África. Y es que claro, mientras están generando tensiones dentro de Taiwán, lo que está buscando hacer Estados Unidos es mejorar su zona de influencia, lo cual obviamente es entendible. Y China no pierde ningún momento, incluso para dejar entrever que está bastante pendiente de lo que está sucediendo también en Estados Unidos. Y es que según dice, Estados Unidos no es suficientemente flexible para competir con China en África. Si hay algo que está bastante claro, es que la administración de Xi Jinping está ganando por bastante la carrera hegemónica o al menos la zona de influencia en África. Y es que en este sentido, se están generando incluso cumbres entre los líderes de Estados Unidos y África, que obviamente ya han sido celebradas y ha sido la segunda de este tipo en la historia, que básicamente lo que intenta demostrar es que Estados Unidos es consciente que en África tiene tal vez la más grande de sus asignaturas pendientes y que está perdiendo territorio o que ya lo perdió frente a la administración de Xi Jinping, la cual incluso hasta ha instalado redes de telecomunicaciones por todo África, para que nos hagamos una pequeña idea de lo que está sucediendo realmente en el panorama geopolítico. A pesar de todo, las visitas y las rencillas y las disputas que tiene Occidente con, en este caso, la administración de Xi Jinping, están a la orden del día y para algunos expertos esto podría desatar en un conflicto armado, que aunque de momento no se ve, obviamente ya tenemos a potencias como Japón que empiezan a tomar medidas que años atrás eran incluso impensables. Imagínense salir de una crisis sanitaria, de una crisis económica, para plantear gastar más en el sector armado. Ante esta situación y tomando en cuenta lo que está sucediendo entre China con los países del bloque de Occidente, ¿qué opinas tú? ¿Es inminente un conflicto armado a gran escala con China? ¿Va a haber algún tipo de conflicto por el tema de Taiwán? ¿O va a ser otro el motivo que termine conduciendo de repente, Dios no lo quiera, a una situación mucho más preocupante? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.